Hola gente, soy yo Andrés Mendota y tenemos un nuevo Bluple de la semana. ¿Cómo? Pero así no se dice. Repite conmigo. Blu-per. A ver. Blu-per. Muy bien. ¿Cómo era? Yo qué dije. Este sí es el Bluple de la semana. Adelante, video. El paso está bien porque mira, a ver, mira. Mira, lo recibe. El hombre quiere salir por el lado derecho. Con el baño no se puede hacer esas cosas. Es un tipo grande, que presiona, que encima está en su casa. Nuevamente ahí el de París tenía que agarrar y reventarlo. Así, tipo Roberto Carlos que agarra y no se hace problema. Lo que pasa es que París sale jugando siempre. Debería ahí, bueno, desentrar a hablar de qué tiene atrás uno. Tienes que pasarme uno de París y ponerme en TikTok. Ustedes ponen en TikTok y me fallan, ¿no? De acuerdo, me lo fallé y ya está. Como me he fallado en otro lado, no pasa nada. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Qué pasa? ¡Oh, sácalo, sácalo, sácalo! ¡Sácalo! Dale, gente. Cuídense mucho. Espero que les haya gustado el video. Síguenos a dónde? TeamB.P oficial. Ya saben, que lo hice a su amigo, Conor Mendoza. Nada más, ¿no? A verla. Cuídense. Cuídense. Ese es mi traductor. Es mi amigo. Él es el único que ha podido hacerme reír. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Gracias por ver el video.